Queremos, desde luego, garantizar la calidad de los programas, queremos garantizar también la variedad de las especialidades y sobre todo adaptarnos a las demandas de los centros educativos, que son un eje fundamental de esta programación que lleva ya a su tercera edición desde que se creó hace unos años. Estamos hablando que queremos reforzar la formación de niñas y niños de Salamanca, pero también queremos reforzar la formación tanto de profesores como de padres en lo que es la educación complementaria dentro de las competencias del Ayuntamiento de Salamanca. Ofrecemos, sin duda, una completa programación para que cada centro escolar pueda solicitar aquellas actividades que convengan a través de la nueva página web de la Fundación, o mejor dicho, a través de la página web de la Fundación, luego comentaré la novedad. Decir que el número de actividades que se ponen a disposición de los centros escolares aumenta a 176, son 11 más que el curso pasado, hay 55 novedades, algunas se han incorporado nuevas, otras, lógicamente, se han renunciado a realizarlas por la escasa demanda de los centros escolares. Y este incremento de actividades, como digo, demuestra el interés del Ayuntamiento por ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad, pese a las dificultades económicas que en estos momentos se vive en nuestro país. Y tenemos el firme propósito desde el Ayuntamiento de mantener la calidad de los servicios básicos a lo largo de la próxima legislatura y la presentación de este programa es una buena prueba de lo que estoy manifestando. Por un lado, como digo, se consolidan aquellas propuestas más demandadas y por otras se incide en aquellas cuestiones de actualidad social, como las actividades ambientales o las actividades saludables, los idiomas, las tecnologías de la información y de la comunicación.